Buenas tardes a todas y a todos los asistentes. Gracias por acompañarnos en la inauguración de la octava edición de la Universidad Verde de Verano, este año con el título Economía Circular y Cambio de Modelo. En la mesa me acompaña don Miguel Ángel Revilla, presidente y todas archiconocido, presidente de Cantabria, don Jordi Sebastián, luego parlamentario del Grupo Verdes Ale y don Mancho Romel Duralde, parlamentario de ECOA en el Parlamento Nacional. Por cuestiones de agenda vamos a darle la palabra al presidente de Cantabria sin antes agradecer mínimamente al propio gobierno de Cantabria el habernos permitido desarrollar y poner en marcha esta Universidad Verde en el Instituto Marquez de Santillana y en una ciudad como Torre la Vega. Me gustaría agradecerle también a la Fundación Verde Europea, que es la que nos posibilita año tras año continuar nuestras reflexiones en torno a la ecología política, también al Grupo Verde Verdes Ale en el Parlamento Europeo, que se suma también al apoyo de la VED y a la apuesta de Europa por este cambio en nuestras políticas y cambio de modelo. A ECO Cantabria, como no, por encargarse de la organización de la Universidad Verde y por haber cuidado todos los detalles para que este encuentro se pueda producir. A mis compañeros y compañeras de la Fundación ECO, que nuevamente han trabajado y trabajan nuevamente para que esto hoy sea posible. A todos los asistentes por estar aquí. Vamos a contar con más de 250 personas a lo largo de estos días y la verdad es que es un gusto que pues ya estar en la octava edición, pues año tras año vemos que, bueno, nos vemos muchos o muchas son las caras que se repiten, pero también hay muchas personas nuevas que se van incorporando al proyecto y a esta reflexión conjunta. Por lo tanto, pues también muchas gracias y esperamos que estas jornadas o las jornadas que se van a desarrollar en la Universidad sean interesantes para todas. A los ponentes, ya veo a algunas personas que han llegado y por supuesto a los voluntarios que están aquí y muchos fueran y que sin su trabajo pues esto no sería posible. Sin más dilación, aunque luego retomaré la palabra, le doy la palabra al presidente Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta deferencia, ya que ahora sí que tengo que estar en otro acto en Santander y ahora acabo de dejar con los quesos de Cantabria, sabéis lo importante que es el mozuco, ¿no? Para los que conservamos las tradiciones de esta tierra donde hay ahora 3.000 personas que llevan la comida de su casa al monte Corona y están allí comiendo y heredando a ese mozuco que es un niño Jesús pequeño que parece que hizo un grado hace 400 años y esta lección ir allí y llevarle a ese monte. Muchísimas gracias por dejarme estar con vosotros. Primero, para agradeceros de todo corazón que hayáis escogido Cantabria para hacer este encuentro sobre un tema tan importante y que vengan personas, pues del rellegue de Juancho, al que yo conocí, bueno, todos le conocemos la imagen de Juancho, es ante un rey. La imagen que ha quedado. Yo no sé si era venido, me encontré yo en un baño, en la boda de mi cuenta, ¿qué me veía? ¿qué me dejaron de la boda? Era una reina, era una reina. Ah, no. Margarita se llamaba. Bueno, ahora estás incluso más joven y más golegao que entonces. Y luego pues me encuentro aquí con Zenia, que es la presidenta de PUC, y me encuentro aquí con el señor diputado del Parlamento Europeo, pues casi nadie, aquí en Tornada. También saludo a mis compañeros del Ayuntamiento de Tornada, a mí, que es el teniente alcalde, en mi partido, y que han venido aquí. Bueno, yo estoy seguro, no sé, a lo mejor es una utopía, que entre 25 años alguien comentará que hubo un tiempo en que se hizo en Tornada y en otros lugares del mundo reuniones de este tipo para sensibilizar a la gente de la necesidad de cambiar las formas del comportamiento de la economía y, sobre todo, del uso de los recursos, ¿no? A lo mejor dentro de 25 años es demasiado tarde, pero yo estoy seguro de eso. Porque es algo tan evidente que habría que empezar, haber empezado a hacer muchísimo más tiempo, porque lo estamos viendo todos. Yo tengo, yo me guío más que por historias que de pronto contaron más o menos premios nobles científicos que los hay de todo tipo, ¿no? Que te hablan del cambio climático. Yo me guío más por lo que 74 años de mi vida le están ofreciendo, ¿no? Yo tengo una fijación, una fijación desde que en el año 1950, yo tenía 7 años, llevó a colaciones un segador y me enseñó cómo se hacía un aparejo para coger truchas. Allí era una dieta a base del cerdo, esperar los niños, realizábamos para que se despeñara una vaca y poder repartir la carne entre los vecinos, la patata y la patata. Allí no se produce nada, ni una manzana, ni nada. Entonces yo la imagen del pozo y del río donde cogí aquella trucha por 7 años, que además era una trucha bastante grande, pesaba como 200 gramos, y yo llegué a casa con aquella trucha y había hecho un aparejo con una bala de alo, un bramante de los que usaban en los polos para apagar las morcillas. Cuando los serrones, que así se llamaban los de colaciones, que iban a la madera, traían camisas, de esa camisa se hizo, hice un anzuel de aquella alfilera y con un plodo y una botella de coñac, que no se me olvidará, que se llamaba Tres Cepas, hice el plodo, y como en aquel aparejo yo cogí la primera trucha en aquel pozo, y recuerdo que era un pozo profundo, y me fui de Polaciones a los 11 años y no había vuelto, pero tenía la fijación, casi me duermo siempre con historias de lo que me pasó a mí en Polaciones, y lo tengo que volver a aquel pozo, que tenía en la memoria el sendero y el sitio memorizado, de tal manera que digo, te voy a volver, y exactamente la víspera de Santiago, este año, el día 24 de julio, me cogí el coche y llegué hasta el pozo, hasta el río, ¿no? ¡Oh, mi sorpresa! No había río, la piedra estaba, la piedra estaba, pero estaba enterrada en un fango, ya no había río, un río que me costó a mí la vea. Luego esto lo he comentado yo con cantidad de gente de otros pueblos, y me dicen, no, si a mí también me ha pasado lo mismo. Es tremendo lo que estamos viendo ahora, que se produce en 50, 60 años, lo que antes ocurría a lo mejor en miles de años. Eso es una realidad que estamos viendo. Yo me acuerdo, ¿no? Hoy, todos los que somos de Cantabria, que a Cantabria no venía la gente porque es que duría mucho. Y claro, venía en agosto a Cantabria para estar todo el día con un paradas, donde Godofredo, que era un negocio de agosto, era una tienda de chubasqueros y de baratas. Hace raro. Hace raro, no sé si se ha ido oído con el día. En el mes de septiembre en Cantabria es verano, es verano, 24 grados, y si yo he tres días en todo septiembre, vamos, me apunto, hay un desplazamiento completo. Y eso está pasando ahora con una rapidez vertiginosa, cuando antes ya veo que estos cambios se producían, no en siglos, en milenios. ¿Quién no puede ver esto? ¿Quién no puede darse cuenta que este sistema de producir, de no reciclar, de producir incluso deliberadamente cosas para que se tienen rápidos, para que no duren, para que las fábricas sigan produciendo, el tema de seguir apostando por el petróleo, pero qué locura, pero qué locura. Mira, si dentro de 25 años no va a haber ningún coche de petróleo, será objeto de fotografía, supongo, debiera de ser así, o antes, antes de 15, oiga, mire, como ahora si ves a un 600, hombre, yo cabería a un 600 y puso hasta igual, hace una foto. Dentro de 20 años ningún coche será de petróleo. Entonces, ¿cómo no nos damos cuenta que hay que ir a otro tipo de energía? Y gracias a vosotros, a gente como vosotros que habéis tenido esta sensibilidad, tenéis esta sensibilidad permanente, puede ser que todavía lleguemos a tiempo, porque ahora frente a esto está el poder. Está el poder. Poder, claro, solventar lo que ha sido el negocio, porque al que no vea que el mundo, yo digo que hasta el siglo XVIII no ha habido evolución, carbón, ¿qué más daba a vivir en el XIII que en el XII que en el XIV? La rueda, los moridos, los moridos, no había ningún cambio sustancial. Ah, pero cuando el carbón se convierte en energía y aparece la máquina de vapor y se produce la revolución industrial, siglo XVIII, XIX, el carbón, no había el petróleo. Y ahora estamos en una etapa que es una sinergia de lo que va a decir. El que no vea esto, pues el que, claro, el que tiene el poder y se han hecho millonarios y tiene todo montado alrededor de este producto, es una resistencia feroz la que tiene. Y además como se encargan de recolocar a la gente en los puestos para defender cosas insostenibles. Por eso yo, modestamente, pues, hago lo que puedo y lo denuncio. Le contaba antes a Juancho como, en un momento determinado que un canal de televisión me eliminaron. Y era porque me fui a Lanzarote, a dar una serie de charlas y a encabezar algunas manifestaciones contra la atrocidad de pinchar en las Islas Canarias. Y, claro, le digo, ¿y qué he hecho yo? Pues alguien que combinaba ese medio de comunicación dijo, es que que lo vuelva. Y entonces me llamaron los que me hacían los programas, que, oye, en realidad, era tal vez que pasa, pero que nos han hecho que lo vuelvas. Entonces hice un pequeño, pues, ¿qué habré dicho últimamente? ¿Qué barbaridad le he dicho? A que me fui a Lanzarote. Bueno, pues, yo, de verdad y de corazón, os agradezco a gente que ha hecho esto prácticamente el motivo de su vida, de su vida política, de su vida personal, Juancho, con el que coincidió una vez en Madrid defendiendo el tema de la energía solar, de esa estafa de Estado que se hizo contra toda esa gente que invirtió a Lanzarote pensando que eso era no solamente patriotismo, sino un negocio y de repente, pues, 52.000 personas arruinadas, en un momento, arruinadas, y que el gobierno se había pedido ministros como este imperceptible Soria, que vergüenza, que encima quisieran colocarlo, no menos que en el bonde mundial, bueno, es que yo, y luego que es ministros, los presidentes, hay uno todos en el tema de los enchufes, las eléctricas y tal, bueno, esto, yo creo que tiene que ser un claro, y entonces yo, simplemente, como presidente Cantar, y como ciudadano, os agradezco, primero, que hayáis ido a Cantarria, segundo, que sigáis en esta lucha, y que en la medida de lo posible, pues, me robo, en esta línea, yo, cada vez que me pidáis la colaboración para hacer algo, entiendo que esto es la agencia número uno que tiene la humanidad, porque nos la estamos cargando, pues, os podéis contar conmigo, y agradeceros que me permitáis en haberos dirigido unas palabras, y daros la bienvenida, y deciros que, por desgracia, no yo voy a everlycargar, no yo voy a repetir, aplausos, aplausos, Gracias. Bueno, pues... Ya, vamos a continuar. Ya no sé, me quedo un poco así de usted pensando qué es lo que he dicho, de lo que quería decir y qué es lo que no he dicho. No he dicho casi nada, pero voy a ser breve porque se nos va el tiempo. Más allá de que efectivamente esta es la octava edición de la Universidad Verde y que afortunadamente vamos siendo un referente dentro del espacio en torno a la ecología política y a la reflexión, sí que creo que es importante explicaros por qué elegimos este tema. Y elegimos este tema por tres razones. Una era porque, desde el punto de vista, no una es más importante que la otra, ¿vale? La primera no es que sea más importante que la tercera. En primer lugar, porque teniendo en cuenta que la Univerde es un espacio de co-creación o de pensamiento conjunto con otras personas de la familia verde europea, tanto desde la Green European Foundation como desde las fundaciones verdes y también desde el propio Grupo Verde SALE, las cuestiones que tienen que ver con la economía circular como una alternativa viable a nuestros modelos de producción y consumo, tomaba cada vez más peso y había otras voces dentro de la Unión Europea que estaban trabajando estos temas. Por lo tanto, nos pareció bastante interesante traernos el tema o atraer el tema hacia la casuística y hacia las cuestiones y los ejemplos, los proyectos que poco a poco se van gestando en distintos sitios del territorio nacional. Esta fue una de las cuestiones. Otra de las cuestiones, aparte de la pertinencia, era la coherencia. Y era que si bien este espacio es un espacio de reflexión y de compartir conocimiento y de generar ideas, un laboratorio donde cada uno o cada una traemos el bagaje, lo que queremos aprender y tomamos de lo que nos cuentan no solo los ponentes, sino otros compañeros y compañeras sus experiencias, también era coherente por el propio discurso que desde ECO y desde los que venimos defendiendo o las que venimos defendiendo la ecología política como una alternativa política que ha venido para quedarse en este país, tenía un espacio. Hemos hablado mucho de las necesidades del cambio de modelo, hemos hablado de la transición, hemos hablado de economía verde, hemos hablado de por qué es factible, no solo desde un punto discursivo o intelectual, sino desde un punto de vista también de articulación de políticas y de financiación del cambio de modelo. Y en ese sentido nos parecía que profundizar sobre la economía circular era poner una piedra más en... Una piedra no, perdona. Bueno, si una piedra es un camino que hay que ir articulando, ¿no? Pero bueno, nuestro granito de adrenal. Y la tercera, y también importante porque, bueno, creemos que un país como España, teniendo en cuenta el desempleo que existe, teniendo en cuenta también la desindustrialización que ha sufrido el propio país, debería o debe de plantearse seriamente la economía circular como una alternativa que efectivamente sea generadora de empleo estable y de calidad y que suponga un cambio radical a desligado de los modelos de crecimiento económico vinculados al consumo de recursos. Entendíamos la economía circular como una alternativa generadora de empleo, pero dentro de los límites biofísicos del planeta. Y en este sentido, bueno, pues nos ha parecido o nos pareció a las personas que inicialmente pusimos este tema encima de la mesa, pues un tema factible. Es cierto que luego nos hemos ido ilusionando porque más allá de la temática, cuando uno empieza a pensar y a diseñar, pues no solo los talleres paralelos, sino que se relaciona con otra gente que trabaja esta temática, pues te das cuenta de que hay mucho más incluso de lo que le llega a la gente, ¿no? Y que efectivamente viabilizar y dar a conocer estas iniciativas, pues tiene eco. No me voy a extender ni voy a dar aquí una charla de economía circular porque no tiene fin, viene la mesa genérica, pero sí que quería comentaros también que la Univerde este año, además del número de asistentes, se articula como todos los años, que nos ha parecido que el recorrido tiene sentido, es decir, que más allá de los talleres paralelos, muchos centrados en la economía circular, pero otros que andan sobre otras cuestiones que evidentemente para nosotros y desde la ecología política son importantes. Pasan desde las concepciones más generales a, como os decía al principio, estamos aquí y hemos venido para quedarnos y acompañamos todas estas cosas del desarrollo de una acción política, ¿no?, transformadora. Entonces, trabajar o analizar también el rol de las administraciones dentro de la promoción de políticas y de marcos de incentivos que promuevan este cambio en modelo, pues es algo importante y por eso hay una mesa o una plenaria dedicada a conocer y a andar o profundizar sobre este tipo de iniciativas y por último, pues hay una más dedicada a los distintos actores, donde efectivamente las empresas o la iniciativa privada que es capaz de entender que este crecimiento o esta prosperidad de la que hablamos no habla en términos de crecimiento ilimitado, sino más bien habla de un crecimiento o de una prosperidad desligada del consumo masivo y abusivo de recursos, pues también era interesante, ¿no?, y este es un poco el recorrido. Por mi parte no me voy a enrear mucho más porque si no, como digo, no le he dado tiempo a hablar ni a Jordi ni a Juancho, don, 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 por protocolo, no le he dado tiempo a hablar, si me sonaba súper raro, así que, no sé, ¿quién quiere empezar? Si os ha dado tiempo a continuar, si tú o Juancho. Sí, bueno, pues Juancho. Buenas tardes y es para mí un honor participar en la inauguración de esta octava Universidad Verde, un foro que se ha convertido en una institución no sólo de reflexión sobre lo que supone el ecologismo, la ecología política, sino también un foro político, un foro de discusión política y de reflexión sobre nuestro papel, sobre nuestro rol como ECUO en la actual situación política. Quiero empezar agradeciendo el enorme esfuerzo y trabajo que ha hecho tanto la Fundación ECUO como ECUO Cantabria para que esta universidad sea posible. Creo que, no sé hasta qué punto sois conscientes de las dificultades que ha habido este año, pero ha habido muchas porque no ha habido mucha facilidad institucional para que esta universidad fuera adelante, ¿no? Y en ese sentido, aunque formalmente lo hacemos el último día, a última hora, quiero pedir un aplauso para ECUO Cantabria y la Fundación ECUO por permitirnos... Muchas gracias. La última universidad nos reuníamos hace un año y nos reuníamos en Villena y desde entonces, pues la verdad es que han pasado muchas cosas, han ocurrido muchas cosas y también yo creo que tenemos que ser conscientes de cómo se ha ido agrandando el espacio del ecologismo político progresivamente, ¿no? Cómo hoy no solamente estamos presentes en el Congreso de los Diputados, cosa que, bueno, pues hace un año nos parecía verdaderamente una tarea ciertamente ardua. Yo recuerdo que había, pues muchas discusiones, hubo mucha discusión sobre las confluencias, las no confluencias, sobre el acuerdo con Podemos, etcétera. Pero bueno, hoy estamos nada menos que con tres representantes en el Parlamento. Estamos en 15 capitales de provincia, que me he tomado la molestia de escribirlas, porque cuando uno habla de cifras, pues realmente no dice mucho, pero cuando se piensa que estamos en Madrid, en Vitoria, en Donosti, en Bilbao, en Pamplona, en Logroño, en Córdoba, en Valladolid, en Salamanca, que estamos, digo, con representación, es decir, con concejales, en las palmas de Gran Canaria, en Valencia, en Alicante, en Palma de Mallorca, en Acoruña, en Albacete, igual me dejo alguna capital por ahí, pero creo que el listado de provincias es bastante representativo de lo que hemos ido construyendo y de lo que hemos ido consiguiendo. Y en cada una de estas ciudades, y mucho más, en muchísimos pueblos pequeños, tenemos unos 150 concejales en la actualidad, y, como digo, en cada uno de estos lugares, las personas que nos representan allí están tratando de llevar adelante, en esos municipios, el cambio que nosotros promovemos en esta Universidad Verde y de la que hablamos en esta Universidad Verde en muchas ocasiones. Creo que es un foro, por eso, hoy, mucho más trascendente que ayer, y mañana lo será más si continuamos en este camino de consolidación y de fuerza. Y tenemos una enorme responsabilidad en hacerlo, en conseguir ser mucho más fuertes institucional, política y socialmente. ¿Y por qué? Pues porque la crisis ecológica está también ahí fuera con una fuerza brutal. Lo ha comentado el presidente de Cantabria. Nos costaba mucho que estas cuestiones estuvieran en la opinión pública, pero hoy, estos días, por ejemplo, a consecuencia de la grave situación climática en la que estamos, porque yo no la definiría de otra manera. Las televisiones, etc., prefieren decir, bueno, es una ola de calor. Pero realmente, el cambio climático está empezando a mostrar con toda su fuerza lo que se nos viene encima. Yo creo que, por primera vez, la gente está empezando a preocuparse y está diciendo, bueno, ¿pero qué está pasando? Claro que esto, al mismo tiempo, coincide con una avalancha de cuestionamientos, de ataques, en algunos casos puramente anecdóticos y en otros de manera mucho más sistemática. El otro día, por ejemplo, hice algo que hemos hecho muchos en las redes sociales, que ha sido poner el 5 de septiembre una foto de un termométrico de la calle donde marcaba 46 grados en Madrid el 5 de septiembre. Evidentemente, no estaba pretendiendo hacer una tesis doctoral. Evidentemente, no pretendía hacer un estudio científico. Simplemente mostrar lo que está pasando en la calle y de lo que la gente habla. Bueno, pues, muchísimos comentarios en el sentido de la gente, de los escépticos del cambio climático, diciendo manipulación, demagogia, etcétera, etcétera. ¿Pero qué manipulación? ¿Qué demagogia? Esa es la realidad, eso es lo que hay en la calle. La comunidad científica se ha posicionado ya al 100%, completamente unánime. El cambio climático está aquí y tenemos que confrontarlo y tenemos que hacer frente a él. Y por eso lo que nosotros hagamos es clave. Porque en este momento la realidad política está muy lejana de este debate que nos está agobiando y que nos está atosidando. Y lo que nosotros hagamos desde aquellas instituciones en las que estemos para ir haciendo posible este cambio es fundamental. Si no lo hacemos nosotros, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Nadie va a llevar adelante el cambio ecologista que se necesita si no lo hacemos nosotros desde ECO. Y esto os lo puedo garantizar por la experiencia que comparto con vosotras y vosotros, con concejales, con gente que está en distintos ámbitos, trabajando con distintos partidos, lo difícil que es y lo que cuesta que estas cuestiones sean tenidos en cuenta con toda la seriedad y con toda la radicalidad que es necesario. A mí me gusta mucho que el nombre de esta, o el título, o el motivo de esta Universidad de Verano sea la economía circular. Porque cualquier observador, cualquier amante de la naturaleza, sabe que precisamente es de la naturaleza de donde viene este concepto de ciclo. Porque en la naturaleza todo se mueve en ciclos, porque en la naturaleza no hay residuos, porque lo que una especie desecha, para otra es un recurso que puede aprovechar. Y así sucesivamente el ciclo se va cerrando hasta volver a empezar. Y eso es de alguna manera lo principal que tenemos que aprender. ¿Cómo somos capaces de hacer cíclico, al igual que en la naturaleza, la actividad humana? ¿Cómo conseguimos que nuestra forma de consumir y de producir energía, cómo conseguimos que nuestra forma de generar, de producir, de poner en el mercado, de consumir materiales, sea similar a como lo hace la naturaleza sin desechar nada? ¿Cómo conseguimos el residuo cero, que finalmente es lo que la naturaleza hace? ¿Cómo lo hacemos con el agua? ¿Cómo lo hacemos con el aire? ¿Cómo lo hacemos con tantas cosas? Y el grave problema que tenemos es que tenemos poco tiempo para que eso se produza. Por eso es tan importante que esta lucha por el cambio de modelo, ese nuevo modelo que nosotros promovemos y por el que nosotros luchamos, pues se ponga en marcha y se ponga en marcha cuanto antes. Quiero hacer simplemente una muy breve mención a la necesidad del cambio político, del cambio político en nuestro país. Porque si no conseguimos el cambio de gobierno, si no conseguimos echar a Rajoy y al Partido Popular, no va a ser posible en absoluto que avancemos hacia un modelo de sociedad más sostenible, más ecológica o más razonable. Rajoy se pasa el día hablando de sentido común, de racionalidad, como si yo fuera el paradigma del sentido común. Cuando lo que Rajoy representa realmente es lo más antisentido común que nos podamos echar a la cara. Lo hemos visto en sus políticas sociales y lo hemos visto sobre todo en sus políticas energéticas. Por cierto, del ministro Soria, que ahora está muy de actualidad, y hablamos mucho de que Soria se lo ha llevado crudo a Panamá y de que por eso no puede estar en el Banco Mundial. Pero no solo eso, es que en el Banco Mundial su responsabilidad hubiera sido sobre las energías renovables, precisamente la persona que destruyó las energías renovables en nuestro país. Es que estamos hablando no solo de corrupción, no solo de llevárselo crudo, no solo de mentir, sino sobre todo estamos hablando de políticas que van precisamente en contra de ese sentido común del que ellos hablan tanto. Y por eso es fundamental que nosotros, yo creo que todos los que estamos y todas las que estamos aquí, lo tenemos muy claro, que no es posible la sostenibilidad si Rajoy continúa en el Gobierno. Y por eso tenemos que hacer un llamamiento, en la medida de nuestras fuerzas y de nuestras posibilidades, a echar a Rajoy. No es cierto que España necesite un Gobierno con Rajoy. España necesita un Gobierno alternativo, España necesita un Gobierno que de verdad pueda llevar adelante el cambio. Y yo creo que nosotros, y nosotras, representamos en gran medida esa posibilidad y ese cambio. Y yo sé que no está siendo fácil, y sé que hemos tenido algunas dificultades y algunas discrepancias, pero por encima de todo y por encima de ello tenemos que ser capaces de convencer a los nuestros, a los que están con nosotros, a los que nos acompañan en este cambio social, de la importancia de que el cambio político también esté ahí, para poder convencer a la sociedad. Por lo tanto, convenzamos a los nuestros para convencer a la sociedad y hagamos posible ese cambio de Gobierno. Muchas gracias y buena universidad. Me toca. Muchísimas gracias compañeros y compañeras de ECO por invitarme a esta nueva propuesta, a esta nueva celebración de la Univerde. Estuve el año pasado en Villena. Habéis llegado al número 8, lo cual quiere decir que eso de debatir, de dar argumentos, de llegar a conclusiones, de aportar cuestiones en positivo, de tomar las decisiones de forma democrática, de analizar la realidad, etcétera, etcétera, no es una cosa nueva. Algunos se creen que no han inventado hace dos o tres años y resulta que vosotros lleváis mucho, y seguro que lleváis mucho más haciendo este tipo de política participativa, de discusión y sobre todo de compromiso. Sabéis que hace dos años y poco se cerraron las elecciones al Parlamento Europeo y que fue tomado la decisión con otros partidos, con Compromís, con la Junta de la Goensista, con el mundo más justo, con la coalición Caballos de Ceuta, con otros más, de concurrir en esa coalición a la que le pusimos el nombre ilusionante, ilusionador de Primera Europea. Comentaba el presidente de Cantabria que irá inventar a los medios de comunicación, pues qué suerte porque para que te vete primero tienes que salir, ¿no? A nosotros no nos han inventado, porque nunca nos han dado demasiada opción, así que con escasísimo apoyo de los medios, pero con un fuerte apoyo de las organizaciones que estaban ahí, con el vuestro, y trabajando contra toda corriente, tuvimos suerte, tuvimos éxito, porque nos lo merecíamos y porque vosotros hicisteis muchísima de vuestra energía para que eso funcionara. Así que estamos presentes en el Parlamento Europeo, yo tengo el honor de ser el eurodiputado vuestro, el eurodiputado de EPU, y estamos trabajando con todos nuestros compañeros del grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea. Estamos intentando transmitir a ese Parlamento, que no está tan viejo, eso os comentaba antes a la rueda de prensa, que en hora y media llegáis en avión desde aquí, desde Santander, pero que al margen de la distancia temporal o física, lo que sí que está muy cerca son las decisiones que allí se toman, que nos repercuten cada día y cada segundo y cada minuto. Así que estamos ahí trabajando en esa línea de intentar convencer que la ecología política no es una relación más, no es una alternativa, sino que es una necesidad de pura supervivencia de la peste humana en el planeta y en el planeta en general. Estamos llegando a un momento de colapso ecológico que no puede admitir más retrasos y más violaciones, y esa es la vigencia en la que nosotros estamos trabajando ya en ese Parlamento Europeo. En una Europa que, te voy a decir, da absoluta vergüenza, una Europa pobrecina, con prácticamente un 30% de su población en una situación crítica. Sabéis que, a pesar de todos los desastres en general, hay un cierto optimismo, yo creo que la política general, hay un cierto optimismo en que ahora en el mundo y la pobreza está bajando en general un poquito, pero hay un continente en el que está subiendo, lo que es el bloque, que es el bloque. Estos son los informes de las Naciones Unidas, la cosa que me esté inventada. Una Europa que se está empobreciendo, una Europa convulsionada por la falta de oposición interna, nos hemos acabado de llevar el mazazo del Brexit, con lo que todo eso está implicando, una Europa que se avergüenza de sí misma, pero sigue cerrando la puerta a las personas que están viviendo para sobrevivir de agarras en las que Europa tiene muchísimo que ver, que están dando las cuentas a muchos refugiados, que son refugiados climáticos, personas que podían vivir de una forma más o menos digna trabajando en sus países y que por las condiciones del campo climático ya no pueden hacerlo, y no tienen otra opción que intentar llegar a esto que queríamos presentar al resto del mundo como el paraíso de los derechos humanos y que en realidad no lo es. Una Europa hipócrita donde el mensaje tiene poco que ver con la realidad. En Europa se habla mucho de economía circular, en el Parlamento Europeo hemos tenido debates muy interesantes. En Europa se aplican estrategias para descalorizar la economía, en Europa se lanzan mensajes de sostenibilidad y de apoyo a las energías renovables que son absolutamente inevitables y que esto es lo que hay que hacer. Y eso nos gusta mucho, pero luego nos damos cuenta de que en la realidad esa misma Europa nombra el señor Arias Caliente, por ejemplo, como comisario de Medio Ambiente y Cambio Climático, luego tenemos a una comisión europea débil que ante la mínima presión de cualquiera de los estados cede y da un paso hacia atrás. Y vosotros sabéis perfectamente, por ejemplo, lo que ha pasado con el escándalo Volkswagen. Creo que es muy sintomático y puede ejemplificar muy bien por dónde va Europa. Se detecta una gran estafa con unos efectos terribles además sobre el medio ambiente, sobre la calidad de aire que estamos respirando, sobre el peinino que se está lanzando a la atmósfera y lo que hace la Comisión Europea es adecuar la legislación para que esa trampa deje de ser trampa en lugar de perseguir a los culpables y denunciar esta estafa. Creo que ese ejemplo pone en evidencia lo que está pasando en esa Europa a la que nos estamos intentando enfrentar desde este punto, desde esta modestia como oficina de Primera Europea, como oficina de ECU en el Parlamento, pero sin estar solos. Yo estoy bastante, no bastante, estoy muy orgulloso del trabajo que nuestro grupo está haciendo allí y hay una imagen que para mí significa mucho, que es la de nuestra portavoz, nuestra coportavoz del grupo Rebeca Harris, diciéndole la única que se atrevió a decirle a la señora Angela Merkel cuando vino a visitar el Parlamento Europeo y soltó allí su discurso sobre el crecimiento económico, etc., a decirle, oiga, ¿y qué va a pasar con el escándalo Volkswagen? ¿Qué va a hacer usted con esto que ha pasado? Con una empresa que recordemos es en parte una empresa pública, que estaba de ayer. ¿Qué va a pasar? Bueno, la respuesta de Angela Merkel fue demoledora, la tractora de dipatriar, tal, de poder en riesgo, miles de puestos de trabajo, ese chantaje al cual nosotros estamos bastante acostumbrados. Cada vez que decimos que hay una alternativa, que no podemos continuar en este proceso de depauperación sistemática de los recursos naturales, nos enfrentamos con que estamos teniendo los puestos de trabajo, estamos condenando a la gente al paro, etc., etc. Cuando es precisamente ese sistema que ha creado estos niveles de pobreza, de desocupación, etc., etc., y esa gran crisis social que está atravesando el grupo. No quiero ser tan pesimista, panorama, no es el que nosotros quisiéramos, pero sí que es verdad que no estamos solos en el Parlamento Europeo que estamos trabajando en esa línea y además en cuanto al funcionamiento de la delegación de un departamento estamos muy contentos del apoyo que estamos recibiendo desde aquí. Yo he tenido la oportunidad de ser acogido por los compañeros de Epo, Canarias, Aux de Cataluña, Estado de Madrid, Estado, por supuesto, Valencia, Estado, en muchísimos sitios, porque se ha acompañado también allá en Bruselas, también hemos tenido una necesidad en Estrasburgo, y puedo decir que la cadena de conexión funciona perfectamente y que el trabajo es ilusionante, ilusionador y, en ocasiones, hasta productivo, a pesar de que aquí en el Parlamento nos deja pocas opciones. Os doy una deshorabuena, muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí y como Juancho ha hecho una referencia muy clara a la situación política, las voy a aprovechar y las voy a hacer también. Vamos a ver, vamos a ver, el señor Soñas fue el que impulsó el primer real decreto que aprobó el partido popular, que fue el de estafar a todos aquellos que habían apostado por la energía solar, que había convertido al Estado español en el primer productor de la energía fotovoltaica de Europa. O sea, ante una crisis de pobreza, un nivel de desocupación terrible, en el Estado español llega a Europa y lo primero que hace, por una vía urgentísima, es estafar a la gente y cargarse de la evolución de las renovables. Estos señores son los de la ley Morroza, estos señores son los de las revoluciones en Cali. Y además yo soy valenciado, y por tanto os he sufrido más de 20 años. Hay un conseller, el señor Rosco, está en la cárcel, uno que está en la cárcel, por robar el dinero que estaba destinado a las víctimas del terremoto de Haití. Pues, ya no digo más, hay que conseguir un gobierno de la vida, por favor. La estabilidad del PP es la ruina de esta sociedad. Y no de ir a nada más. Vosotros las gracias por permitirme desfogarme. Pues, concluimos esta primera parte de la inauguración, pero todavía no hemos terminado. Porque, bueno, yo os decía que entre las razones que tenemos o que hemos tenido para decidir que el contenido de la Univerde iba a ser de economía circular estaba, bueno, había una cuestión que tenía que ver con la pertinencia del trabajo, ¿no? Y no solo de nuestro trabajo, sino del trabajo que hacen otros y otras compañeros en Europa. Entonces, me gustaría pedirle a Floren que suba, porque es cierto que como fundación, pues, bebemos y aprendemos del trabajo que nuestros compañeros europeos hacen. Que el trabajo o el haber tenido representación parlamentaria dentro de la primavera europea nos supuso, no solo como partido, sino también, insisto, hay una parte como fundación en la medida en la que hemos sido capaces y hemos también podido estrechar lazos con otros homónimos u homólogos en Europa. Ha sido y es un camino que hemos recorrido, ha sido interesante, importante, hemos hecho cosas juntas y estoy convencida y espero también que en el futuro podamos seguir haciendo más y mejores cosas. Así que, me gustaría decirle a Floren que se acerque a la mesa. Porque estos chicos, como sabéis, pues, tenían un albemister, o sea, un albemister, que todas conocemos y que tenía que ver con hacer algo que hacemos bastante en eco, que es compartir trabajo, ¿no? Ocupaciones y también dedicaciones y reflexiones. Así que, nada, os dejo para que compartan con vosotros algo que quieren compartir. Sí, pues, nosotros le pedimos a la organización de la Univerde que nos dejara un espacio y que tenemos seres de debes para compartir con vosotros una cuestión de la que estamos felices, contentos y orgullosos de proclamar. Sabéis que el acuerdo que se hizo en primavera europea había un compromiso que era el de compartir el escenario, compartir el sitio del euro parlamentario y que había una distribución por porcentaje de votos y que ese cambio se tiene que producir, ya se tiene que producir en concreto el mes que quede. Eso es una cosa que hace muchas coaliciones. Ya le han hecho algunas otras, pero sí que es cierto que creo que nosotros hemos hecho algo que, por lo que a mí me cuentan, es bastante novedoso en el Parlamento Europeo, que es el de trabajar en cooperativa, recordad que utilizamos esa imagen durante la campaña, hemos hecho una cooperativa política, trabajar en cooperativa desde el principio hasta el final. A veces, cuando parta en el partido X es partido L, partido Z y se reparte en el escenario, porque la institución única en España pues te obliga a veces a los partidos más pequeños a hacer esto. Cuando está el diputado de X es solo de X y cuando está en ley es solo de X. Nosotros hemos compartido el protagonismo tanto como hemos podido y yo estoy orgulloso, sabéis que yo tengo un compromiso, uno de los grupos que hace más la opinión europea, estoy orgulloso de haber sido, de ser todavía, el durodiputado de Emo. Y estamos muy contentos del ambiente de trabajo que hemos creado. Hemos hecho muchas actividades en el Parlamento Europeo, sobre todo las visitas y las denuncias de los grupos que hemos llevado allá, trayendo siempre a gente de todos los grupos que formaban parte del riñadero europeo. A veces le hemos dado más protagonismo a un grupo que había trabajado más en la interna de la línea, a veces le hemos dado más espacio a los otros. Si no me engañan, si no me engañan, todos los grupos están hasta ahora muy contentos. No hemos recibido ninguna crítica. La gente de la Junta de Valencia, los compañeros de Emo que he citado antes, de los diferentes comunidades autónomas, el Polo Mundo Más Justo, el Radio Castellano, la Colegio Caballero, la Agencia de Compromís, se siente representada, siente que yo he sido, que soy superior de diputado de todos y que la oficina está trabajando para todos ellos. Estamos realmente, muchas dispechas de cómo ha ido el tema, y queremos también hacer público el hecho de que vamos a cumplir naturalmente la parada. Yo ya he presentado los papeles y, por tanto, a partir del 10 de octubre, dividiré, ya dividido, la fecha de entrada en vivo será a partir del 10 de octubre, y a partir de ahí empezamos también los administrativos, esperamos que vaya como más rápido posible, y entrará Florian, Florian Más Justo, que además de haber estado ya trabajando en la oficina europea, pues se ha convertido no solo en apoyo imprescindible, sino también en la oficina europea, y eso es algo que queremos compartir con todos nosotros. Esto es lo que nos dimos que corren esta forma de hacer política, es absolutamente imprescindible. Hablar, negociar, solucionar, sea algún tipo de problema de discusión de la forma más rápida posible, siempre dando opción a que otro también tiene razón, no siempre la tenemos nosotros y, por tanto, se hay que aplicarlo. Hemos conseguido una atmósfera de trabajo en aquel parlamento delirante, Florian sabe que tenemos unos horarios y unos, bueno, pasamos el día en el avión, en el parrero y para abajo, mi huella de carbono personal y mis descendientes van a trabajar, van a tardar 400 generaciones en limpiar, y la de Florian también, por desgracia, porque tenemos que ir para ahí y para abajo, pero hemos conseguido, sobre todo, un muy buen ambiente en la oficina, y hemos, probablemente, seguro, hemos cometido errores, pero siempre hemos estado ahí intentando apoyaros a los que nos habéis estado dando muchísimo trabajo, porque estábamos viviendo muchísima información y se ha dado muchísima energía. Gracias por haberme dejado ser el ejecutado de Evo, por haberme dado esa maravillosa experiencia, por haberme permitido conocer a gente tan fantástica. No es un adiós, como dice la canción, es un estado de Evo tampoco, es sencillamente, en lugar de esta línea de teléfono, me contaréis en la otra, porque yo voy a continuar en la oficina, como estaba Florian hasta ahora conmigo, coro con coro, y, bueno, aquí tenéis a vuestros compañeros, que sin duda será un magnífico eurodiputado de compromisos. Pues voy a confesar una cosa, vamos, hace dos años y medio, cuando terminamos las primarias, con compromis como las muestras, y quien me dijo, bueno, el tío va a venir Jordi, Jordi Sebastián, no sabía que existía, Jordi Sebastián, y, joder, va a venir cinco años, todo de acuerdo con un tío que no conozco. Eso se parecía, vamos, a un matrimonio de coherencia, totalmente, vamos, a ver, es este tipo de matrimonio, que van florentos, para un beneficio político en este caso, pero sin sentimientos entre el puño y eso. Hay que decirte esto. Pero lo que me haces sobre todo esto, digo yo, es que después de dos años y medio, es como una peli de Hollywood, esta crítica de esta matrimonio de coherencia, no se ha visto la peli, pues, han nacido en el amor. No se han nacido en el amor, no se han estado tanto tiempo juntos o no, pero no se han nacido en el amor personal, sino en el amor político, un amor político, que eso es muy importante, y mucho cariño. Porque primero, hemos conseguido una cosa que yo que de muy pocas oficinas hemos conseguido, es tener una cosa que es dos diputados en uno. ¿Dos diputados en uno? Y además, sin competencia entre nosotros. Es decir, no hemos conseguido montarlo de tal forma que somos complementarios. Es decir, si yo voy, por ejemplo, a hacer, tener una entrevista, yo decía, es que, yo decía Pepa, bueno, yo soy portado de acuerdo a la naturopia, y me decía, déjate tonterías, tú crees que son diputados, ya, recéstate así, pero en otra oficina solamente yo no me iba a decir, oye, eso no puede ser, tú eres diputado. Nunca ha salido así yo, nunca. Es decir, hemos sido complementarios, dos, porque bueno, desde luego. Y eso hemos conseguido, no hace una cosa que no se suele hacer mucho, cooperar. Cooperar porque somos complementarios, tanto a nivel de geográfico, como a nivel de ideas, como a nivel de casi una idea. Y eso lo hemos salido sumado. Se puede hacer y lo hemos probado de forma real. Hemos sumado. Pero además, ya lo hemos hecho otra cosa. Cooperación, como decía Jordi, en la oficina. Yo os puedo decir que mucha gente en el Parlamento Europeo no se lo cree todavía. Y nos ponen como ejemplo de cooperación real. Una cooperación en la oficina donde la gente se ríe sin venir a ningún partido y es capaz que trabaja juntos. Más que esto, crear un equipo. ¿A qué ves la cosa que hemos conseguido hacer? El equipo lo hemos contratado entre nosotros dos. Nosotros no hemos llegado diciendo, yo soy riguro, yo decido por compromiso. Si no, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a contratar a gente que además seguirá cuando hagamos el paso entre ambas personas. Esto es cooperación política. Esto es el mundo que queremos crear. Yo creo que tenemos que ser el cambio que queremos ser. Tenemos que ponerlo en práctica. Y eso lo hemos conseguido y de esto podemos estar muy orgullosos y muy orgullosas. Y último punto, yo creo que tenemos que olvidar nunca que la política es una aventura humana. Y que la política también es muy importante, el amor y el cariño. Y también eso se ha tratado muchísimo, yo creo, en nuestra oficina, donde por ejemplo pasan todo el tiempo nuestros hijos. Y nuestros hijos, su hija, mis hijas vienen. Y esto es el cariño que hemos aportado al Parlamento Europeo y entre nosotros. Y con estas tres bases de cooperación política, tanto hacia afuera como hacia adentro, y aportando también a la política de forma diferente, verranamente, yo creo que hemos montado algo que podemos estar muy rigurosos. Hemos pasado de ser un matrimonio con vivencia, sin sentimientos, a un matrimonio de verdad, con sentimientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 David Morera, que es el compadre de Compromís, nos preguntaba cuándo íbamos a salir en el armario, pues es hoy. Entonces, yo diría que lo vas a necesitar cuando estés en tu barco, porque tiene un barco en pleno, y eso me parece muy importante para el Mediterráneo. Aves de España y del Mediterráneo. Yo creo que Fael no lo sabe. He colaborado con la Sociedad Corretológica, conectando aves que pasan por el Mediterráneo, es una de mis aficiones, y en GPS poniendo la posición en que tal y cual. Y yo os lo diré a las pocas personas afortunadas que han visto el pelícano europeo en el Mediterráneo, por el Mediterráneo nuestro, cerca de Valencia, que dice cuándo se os viene de alguna. Y yo lo he visto, y eso la verdad es que, bueno, que seáis asesinaros a la ortología, ¿sabéis? Parece una cosa muy friki, que hace muy feliz. Pero bueno, yo diría que para ver estas aves, vas a entrar a la costa de la casa. Y no es suficiente. si puedes ir por más rápido a ti un catarejo y lo último, tiempo y último y después, pues voy a ir al final para tu verero, pero también para el que has representado, para la oficina, para la premia europea para la eco, ha sido un excelente capital, durante este tiempo ha sido un placer, por lo tanto, contigo entonces espero que esto el marxista, no hay poca también me está ahí el gorro de la dictadura para su verero y para el cojado pues reitero que no me voy me quedo en la cocina muchísimas gracias y de verdad creo que como organización tenemos que estar orgullosos de como lo estamos haciendo nos podemos equivocar podemos a veces ser muy impulsivos a veces llegar un poco tarde a veces éramos nuevos en el Parlamento Europeo no conocíamos los procedimientos no conocíamos los procedimientos íbamos a las negociaciones a veces un poco perdidos hemos tenido muchísima experiencia yo tuve la ventaja tuve la ventaja de entrar en el primero y por tanto Compromís pudo reducir un poco más el hecho de que no somos diputados nos vino muy bien para luego las soluciones autonómicas etcétera Florent tiene la ventaja de que tiene toda la experiencia él sabe cómo hay que negociar cuándo hay que ir a las comisiones cuáles son nuestros posibles aliados todo eso que hemos ido aprendiendo por tanto nos hemos beneficiado mutuamente yo voy a estar apoyando y de verdad no es un subujar en este ámbito de espiedad de la política que la humanidad la infregne como nosotros estamos un tema impregnable de verdad estoy muy muy contento voy a ir con el otro avizor y sabéis que podéis continuar contando conmigo y a los compañeros de Canarias que quieren seguir regalando libros de poemas también pues ahora sí que sí damos por inaugurada esta universidad verde y comienza la la mesa disculpas vais a tener poder recuperar este cuarto de hora bueno pero yo creo que la casa no lo merecía gracias gracias aplausos 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 Gracias.